Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Reelección del presidente Luis Abinader no será exitosa, dice Leonel Fernández. Durante un acto de juramentación en el que se sumaron a las filas de la Fuerza del Pueblo Omar Corniel y su esposa Lizy Pérez, el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, calificándolo como «mucha espuma y poco chocolate». Corniel, quien anteriormente se desempeñaba como supervisor político del PRM en la circunscripción 5 de la provincia Santo Domingo, trasladó a todo su equipo político a la fuerza del pueblo. Leonel Fernández destacó que el presidente Luis Abinader parece vivir en una burbuja, mientras los jóvenes dominicanos emigran a otros países en busca de mejores oportunidades. El ex jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, señaló que el presidente de la República parece asumir un papel adicional como director de la policía al visitar la institución cada lunes, lo que, según él, refleja un fracaso en materia de seguridad ciudadana. Fernández también abordó la preocupante situación de la delincuencia en el país. Durante su discurso de juramentación, el líder político expresó su opinión de que la reelección del presidente Luis Abinader no será exitosa. Roberto Rosario, miembro destacado de la fuerza del pueblo, planteó su preocupación sobre el cierre de la frontera y su impacto negativo en los comerciantes, a quienes considera al borde de la quiebra. Rosario enfatizó que el bloqueo fronterizo parece ser más una ilusión que una realidad. Este evento político pone de manifiesto la dinámica política en la República Dominicana y las diversas opiniones sobre el desempeño del gobierno actual. Mientras que por otro lado, apresan al influencer, John P. por presunta violación, sexual a una menor. La Policía Nacional informó este lunes sobre el arresto de Héctor Julio Rijo de los Santos, mejor conocido como John P., por supuestamente abusar sexualmente de una joven en San Pedro de Macorís. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, es la hermana menor del artista urbano, Chiqui el de la vaina, quien presentó la denuncia el pasado 13 de septiembre. John P. es un reconocido comediante e influencer que ha participado en varias bromas y videos virales en las redes sociales, junto a otros colaboradores como el viejo Liopo, Liopor, Soto Blog y el propio Chiqui el de la vaina. El caso ha causado gran conmoción entre los seguidores de John P., quienes esperan que se aclaren los hechos y se haga justicia. Algunos han expresado su apoyo al influencer, mientras que otros han repudiado su supuesta acción. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.